Este domingo, Emmanuel Macron derrotó a la ultraderechista Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales francesas. Socialistas, ecologistas y conservadores hacen un llamamiento a sus votantes para que voten a Macron en la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrará el próximo 24 de abril. Algún que otro líder político ha demostrado tener la cara como el cemento armado intentando capitalizar la victoria de Macron. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ha dado la enhorabuena al presidente francés Emmanuel Macron por su clara victoria en la primera y le ha dado su apoyo para que venza al extremismo. Eso es sentido de estado. ¡Qué descaro! Un mensaje que ha generado multitud de respuestas en redes, ya que le han recordado a Arrimadas como Ciudadanos no tuvo problemas en aparecer junto a la extrema derecha de Vox en la archiconocida foto de Colón o de gobernar con el apoyo de los ultras en Andalucía. ¡Huele a remontada! De hecho, el propio gobierno francés de Macron ya se distanció de Ciudadanos, dirigido en aquel entonces por Albert Rivera, por sus pactos con la extrema derecha. Inés, ¿ese es el mismo sentido de estado que tuvisteis aquí cuando pactaste con los aliados de Le Pen? Inés Arrimadas dice que está muy indignada con la extrema derecha francesa y para demostrarlo, si hay una nueva foto de Colón se pondrá delante de los de Vox, apretando mucho los puñitos para jodores la foto. La cara de cemento armado de Inés Arrimadas sobre Francia es insuperable. Su partido gobierna en sitios, gracias al apoyo de la extrema derecha. Hay que ser muy aprovechategui y muy sinvergüenza. Porque no, los extremos no se tocan, por mucho que lo diga tu cuñado.